¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Lizzy y esto es Lizzy Grammar for You, tu canal donde encontrarás la manera más fácil de aprender gramática. Hoy vamos a trabajar con nuestra clase número 113 y el tema es simple class. Hoy vamos a ver los verbos regular. Bienvenidos y si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas, por favor. Y si crees que esta información es útil para alguien más, compártela. ¡Vamos! Hagamos un review sobre el pasado simple. Ya lo vimos la clase anterior. Past simple tense. We use it to talk about actions occurred at a particular time in the past. Acciones que ocurrieron en un tiempo particular en el pasado. My friend Sophie flew to Paris yesterday. Also, we use simple past to talk about actions we used to do in the past but do not do anymore. My friend Sophie and I always went to the movies on Sundays. Recuerda que también puedes utilizar los adverbios de frecuencia. Actions we take place immediately one after the other. Acciones las cuales toman lugar una inmediatamente después de la otra. Yo abrí la puerta y entonces vi la sombra de un hombre. And we use simple past to talk about people who are no longer alive. También para personas quienes ya no viven más. Joan Sebastian wrote thousands of romantic songs. Joan Sebastian escribió miles de canciones románticas. ¿Ok? Pon atención en todo esto. Spelling for irregular verbs. For irregular verbs, the spelling in the simple past tense is totally different. The simple past of verbs doesn't take the identity. Para los verbos irregulares, su ortografía en el pasado simple es totalmente diferente. El pasado simple de estos verbos no lleva la terminación ed. Think, thought, see, saw, write, wrote, say, said, draw, drew, do, did. As you could notice, in this case your ending is different and there is no rule. For this reason, you need to learn them by heart. Como puedes notar, en este caso su terminación es diferente. Y no hay una regla para esta razón. Así que tú necesitas aprenderlos de memoria. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad? No hay reglas para los verbos irregulares. Por tanto, tenemos mucho que aprender. Veamos estos ejemplos. Como ya dijimos, tenemos los verbos que conjugados en pasado simple permanecen igual. ¿Sí? Como esta lista. Read, read. Put, put. Cut, cut. Let, let. Set, set. Shut, shut. Si se dan cuenta, el único que cambió fue read, porque en pasado es red, como el color. Read sería la pronunciación para imperativo, presente simple o la forma simple del verbo. Después tenemos aquellos verbos que cambian en una o más letras, como estos. Drive, drove. Where, were. Swim, swam. Break, broke. Build, built. Catch, coat. Sing, sang. Y por último, los verbos que cambian completamente, como go, que su pasado simple es went, y para be, sus pasados son was y where. Was es usado con I, he, she, it y where con los sujetos en plural, como we, you y they. No olvides eso, por favor. Veamos ahora la conjugación en pasado simple. I read a book yesterday. You swam in the river. He wrote a letter for her. She bought a pair of shoes. It's on perfectly. We drove to work last week. You were at school. They went to the movies. Todos los verbos los tenemos remarcados en negro, ¿verdad? Estas son oraciones afirmativas. Si te das cuenta, todos mis verbos están en pasado. ¿Cómo sé que este era un pasado? Porque tengo la palabra yesterday. Now, let's check in negative. Cuando nosotros negamos en pasado, ocupamos un auxiliar, al igual que lo hacemos en presente. Solo que en esta ocasión, mi auxiliar de negación será didn't. O, did not, recuerda que está contraído. I didn't read a book yesterday. You didn't swim in the river. He didn't write a letter for her. She didn't buy a pair of shoes. It didn't seem perfectly. We didn't drive to work last week. You were in school. They didn't go to the movies. Si se dan cuenta, el único que es diferente es el verbo to be. Y, ese se sigue conservando en pasado y únicamente agregamos la partícula not. Para todos los demás verbos, utilizaré didn't. Y, además, mis verbos ya se escriben en su forma simple. Ya no necesito escribirlos en pasado porque ya llevo mi auxiliar de pasado aquí. Veamos el inter... Bueno, al igual que negativo, que necesitamos un auxiliar, también lo hacemos para el interrogativo. Necesito mi auxiliar de pregunta y mi signo de interrogación final porque recordemos que en inglés solo llevamos uno. Y notamos entonces, ¿sí?, que nuestros verbos nuevamente están en su forma simple. ¿Por qué? Porque ya mi auxiliar de pregunta está escrito que es did. Solo notemos que el verbo to be no lleva a did. Pregunta con sí mismo. Where estabas tú en la escuela, ¿sí? Ojo con eso, por favor. ¿Cómo van a ser las respuestas cortas? Bien fácil. Yes, I did. No, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. Yes, he did. No, he didn't. Yes, she did. No, she didn't. Yes, he did. No, I didn't. Yes, we did. No, we didn't. Yes, you were. No, you weren't. Yes, they did. No, they didn't. Para todos los verbos, did en afirmativo y did en en negativo cuando quiero responder, pero no con el verbo to be. Ahí deberé usar el mismo verbo to be. Yes, you were. No, you weren't. Pon mucha atención, ¿verdad que no está nada complicado? Tips for learning irregular verbs by heart. Te tenemos algunos tips para que puedas memorizar los verbos irregulares. Make cards to test yourself. Put infinitive in Spanish meaning. Then write its simple past. Haz tarjetitas. Escribe el verbo en infinitivo, su significado en español, además de su pasado simple. Then write sentences with different verbs in them include some negatives. Escribe oraciones con diferentes verbos en ellos. Incluye algunos negativos o algunas oraciones negativas. She wasn't at home yesterday. You weren't again. I swam last week. Make up stories and record yourself. Una vez que ya has memorizado varios, puedes empezar a crear historias o a relatar lo que tú has vivido. Last Monday I woke up at 7, but I got up until 10. Then I took a shower and got dressed. I went to a mall and I bought a pair of sneakers. El lunes pasado, yo desperté a las 7, pero me levanté a las 10. Me bañé, me vestí, fui a la plaza y compré un par de tenis. ¿Qué tal? Ya que lo tengas, grábate y así también mejorarás tu pronunciación. Bueno, I have a quiz. Read and choose the option. Léela y elige la opción. Are you ready? Well, to form the past simple, we add it to the end of regular verbs. Para formar el pasado, simple agregamos idea al final de los verbos regulares. Correcto. It's true. There are many different types of endings of irregular verbs in the simple past. Sí, hay muchos tipos de diferentes terminaciones de los verbos irregulares en el pasado simple. Very good. It's true. We use did plus not, o sea, didn't, plus simple form of verbs to form past simple negatives with all types of verbs. Usamos didn't y la forma simple del verbo para formar el pasado simple negativo de todos los verbos. Falso, ¿verdad? Porque eso no lo hacemos con el verbo to be. El verbo to be es diferente. We use did plus subject plus simple form of verbs to form past simple questions with all types of verbs. Usamos did, sujeto y la forma simple de mi verbo para formar las preguntas con todos los tipos de verbos. False, porque el verbo to be no es así. There are clear rules about the endings of past simple irregular verbs. Mmm, no. That's false, porque no hay reglas claras, ¿verdad? You have to learn all the different irregular verbs forms of the past simple. That's true. Sí tenemos que memorizarlas. ¿Cómo te fue? Bien, llegamos a la tarea. Homework, te recomiendo que tengas un diccionario a la mano. La vez pasada ya te dejé algunos tips de cómo vas a identificar el pasado de los verbos irregulares. Por favor, haz todas las actividades y puedes dejarme los comentarios. Past simple, irregular verbs. Choose the correct word to complete the sentences. Esto está bien fácil. Puedes irte a un diccionario para que veas cuál es el significado de aquellos verbos que no conozcas. We about the start of the news. Hear or heard. Day that it was my birthday. Find out, find out. The waiter asked the menu to look at. Bring brood. I didn't very well last night. Sleep, slept. Did you, you're covering the cafe. Leaf, left. It was so cold that the pie's freeze froze. She didn't ask what to do for homework, tell tool. He bad about failing the test field, felt. Pon atención y recuerda cuál es el modo de conjugación para el negativo. Past simple, irregular verbs. Write the past simple form of the verbs in brackets. I, some food for lunch. Who, you at the airport. We all, the same idea. You speak to Sophie. I, the weather forecast earlier. He has a ride in their new truck. She, three books in one week. They, a taxi to the hotel. And write the simple past of these verbs. Be, break, bring, build, buy, catch, choose, come, cast, cut. Do, draw, dream, drive, eat, fall, feel, fight, find, fly. Forget, freeze, get, give, go, have, hear, hold, hit, keep. Know, learn, live, lead, let, lie, lose, make, mean, meet. Pay, put, read, write, run, say, see, sell, send, set. Shut, sing, set, sleep, speak, spend, stand, steal, swim, take. Teach, tell, think, understand, wait, wear, win, and write. Tú puedes. Good luck and goodbye. Thank you. I am Lizzie and this is Lizzie Grammar for you. See you next time.